Y quiero leer este mensaje, voy a leer este mensaje del señor Santiago Matías. Santiago Matías, luego del comentario que hicimos ayer, se ha notado un poquito extraño. No noto un poco extraño a Santiago. Y como dije ayer, algo está raro porque Santiago se está adelantando al acontecimiento. Pero bueno, vamos a leer lo que él dijo. La reflexión de Santiago Matías sobre el caso de Gonzalo Castillo. Dice Santiago que antes de que conociera a Santiago Matías, había un personaje llamado Alofoque. Que era un joven soñador con trenza, que discutía por cualquier cosa. Pero ya a mis 38 años de edad, ya no me dejo llevar solo del corazón. Ahora también incluyo la razón. En esta foto estoy al lado de un gerente, no de un candidato político. Y eso me hace apoyarlo porque este país va a necesitar más gerentes que políticos con la eventual crisis que viene. Que se avecina. Luego de nuestro eterno Peña Gómez, este ha sido el político que más ha sido atacado en campaña. Sucia en su contra. Y todavía sigue de pie con mucha fuerza. Eso dice mucho de él. En los tiempos de crisis es que se sabe de qué personas están hechas. Y sé que muchos de ustedes votaron por él y no lo han hecho público porque hay un grupo que está listo para atacar con el que se va como el comecheque. Y todos estos términos que ya conocemos. Yo no huyo a la crítica. No me escondo como independiente. Soy firme y claro con mis ideales. Si no fuera nada. Pero sí debemos velar porque nuestros derechos como ciudadanos sean garantizados. Y así será. Cada opinión obedece a un interés. Por eso respeta mucho más los que son blancos o negros. Nunca gris. Es el análisis que hace Santiago Matías con Gonzalo. Es el análisis que hace él. Su reflexión. De cómo entiende que el candidato Gonzalo Castillo. Yo creo que tiene derecho a apoyar a quien entienda. Porque cada quien tiene derecho a apoyar a quien usted entienda. La gente no puede. Porque pasa algo. Y eso siempre pasa en la política. Tenemos que entender que la política es el derecho que tengo yo de elegir a quien yo entiendo que pueda ayudar a mi país. Entonces, hay veces que lo ponemos de una forma. Lo colocamos de una forma. Que si tú apoyas a fulano de tal, tú estás mal. Si tú apoyas a fulano de tal, estás bien. Yo creo que debemos dejar que él le apoye a quien le entienda. Vuelvo y digo, no sé por qué está haciendo este tipo de comentarios. No sé si ellos tienen algún dato o algo que va a pasar el día 5. Pero los siento unos comentarios medio raros. Pero sí debemos respetar. Respetar. Porque cada quien tiene derecho a apoyar a quien entiende. Si él apoya a Gonzalo Castillo, hay que respetarle eso. Hay que respetarle eso. Porque la constitución lo dice. Él puede expresarse y votar por quien él entienda. Y usar sus medios a quien él entienda. Influir a quien él crea que es mejor. Porque yo no puedo obligar a Santiago a apoyar a Guillermo Moreno. Ni apoyar a Leonel. Ni apoyar a Luis. No. Él tiene que votar o apoyar a quien él entienda. Y ese es el error de nosotros. Entonces nosotros acabamos muchas veces. Esa persona. No lo comemos. Pero está en todo su derecho de hacerlo. Nosotros no le dimos un medio a él. Él lo dio. Él lo creó. Y la gente lo visita. Pero nadie le dijo a él. Mira, hazte este medio para que tú subas. Nadie hizo eso. Entonces, en ese sentido. En ese sentido. Creo que Santiago tiene la razón. Tiene su razón. En sentirse de que él tiene que dejar que él apoye a quien él entienda. Yo estoy totalmente de acuerdo con él en ese sentido. Claro. También lo que apoyan al gobierno. Tienen que estar de acuerdo con los que no quieren apoyarlo a ellos. Si quieren apoyar al gobierno. Porque es otra cosa. Recuerden que hay veces que si tú no lo apoyas al gobierno. No te sale esto. No te sale lo otro. Vienen enemistades y cosas así. Entonces, yo creo que de ambas partes tenemos que respetar eso. Tenemos que respetar eso. De que usted. Usted quiere apoyar al gobierno. Bien. Usted quiere apoyar a la oposición. Bien. O sea, de ambas partes. Creo que está bien. Porque cada quien es libre de hacer lo que entienda.